Te quiero con amor sin peor, me gusta mucho como eres Y sé que me enamoré como nunca jamás había enamorado Tú eres el amor, tú eres la dicha que soñaba, mi hija Tú eres todo para mí, quisiera ser todo en tu vida Indújame que soy café y cántame que soy canción Dirújate sobre mi piel, que tengo el cuerpo de papel Entiéndame que soy calor, suspírame que soy amor Y llévame tu pelo, en una compa de sabor Indújame que soy café y cántame que soy canción Dirújate sobre mi piel, que tengo el cuerpo de papel Entiéndame que soy calor, suspírame que soy amor Y llévame tu pelo, en una compa de sabor Indújame que soy café y cántame que soy canción Dirújate sobre mi piel, que tengo el cuerpo de papel Entiéndame que soy café y que tengo el cuerpo de papel Entiéndame que soy café y cántame que soy canción Dirújate sobre mi piel, que tengo el cuerpo de papel ¡Gracias!